A ver qué dice el jurado, pero yo creo que hoy has dejado de ser un pobre desgraciado porque se ha parecido mucho la voz de Jaime Urrutia, ¿lo neta? Claro que sí, claro que sí, ese jurado maravilloso. Oye, de verdad, hoy te vas a dar buena noche. El hombre que susurraba los caballos y gritaba a las personas, ¡un aplauso para Ángel Yasser! Es maravilloso, es maravilloso. ¡Ay, Chenoa, Chenoa! ¿Te has parecido mucho? Un hombre de muñequita de Tomolán. ¡Me toca la Chenoa! ¡Vamos, un aplauso para Chenoa! ¡Ibas tan bien! ¡Pero qué dijiste! ¡Ibas tan bien hoy! ¡Pero qué dijiste! ¡No te perjudiques! ¡Lolita! ¿Qué? La única cantante que cantó para los cazadores-recolectores. ¡Un aplauso para Lolita! ¡Lolita estaba diciendo que habías gritado bien hoy! ¡Carlos Latres! A ver, a ver qué dirás, ¿eh? El hombre de las mil caras y un solo escroto. ¿Y un solo qué? ¡Escroto para Carlos Latres! ¡Y cómo no! Y el que se meaba en la cama hasta muy grande, el Fuentes. ¡Un aplauso para él! Eso no. ¡Ya me voy al sillón antes de que...! ¡No, que no! ¡Que hoy te va a decir cosas buenas! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¿Quién se ha llevado el cable? ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Qué paciencia, Mariel! ¡Qué paciencia! A ver, ¿me vas a dejar que te diga algo? Vamos, creo que sí, mi Lolita. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Calla! ¡Recordemos que hay cervejitas iránquicos gratis! ¡Te he visto muy bien, David! Ahora ya la estás cagando, pero has estado muy bien. No, en serio. De verdad que te has parecido muchísimo a Lurrutia. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. De verdad que sí. En un programa de imitaciones, esto suena a buena nota, Chenoa. Sí, sí. Bueno, es que Lolita tiene toda la razón. Yo creo que tiene una evolución. Aparte del humor que pone y el... Yo no lo voy a tapar con tu humor. Lo has hecho muy bien, David. Lo has hecho muy bien. De verdad que sí. Muchas gracias. Y una placa para Chenoa, por favor. ¡Para! ¡Para! ¡Ay, al presidente que me debe un besito de la semana pasada! Y a lo mejor, no te lo pusimos. Hoy sí se lo voy a poner. Sí, yo te dije que cuando llegáramos a cinco, tendrías un premio. Sí. Primero nos acordamos, ¿verdad, querido público? ¡Ese público tan maravilloso! ¡Un aplauso para ellos! Esta táctica es de Enrique del Pozo, ¿eh? ¡Dáselo! Esta táctica es de Enrique del Pozo. Desde aquí un saludo para él. Sí. Ya tenemos el quinto beso de Lolita. ¿Y eso qué significa? Esto es un bono, amigos. Esto es un bono. Es muy buena nota. ¿Sabes qué pasa? Que me alegra mucho que hayas hecho esta imitación de hoy, porque realmente, lo decía Carlos, cerrar los ojos y oímos. Y te oímos. Es que oíamos a Gabinete Cali Care, o sea, era brutal. Y me alegra que hayas llegado a tu quinto beso, porque ya te lo digo hoy, hoy mi 12 es para ti. ¡Guau! 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 Muchas gracias. ¿Me va a besar? Es que lo ha hecho muy bien. Un día que nos junta a Dios. Un día que queda. Un día que nos junta a Dios. De momento no se retracta, o sea, que sigue teniendo el 12 el presidente. Un aplauso para David Fernández. ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.